Hoy es el Día Internacional del Buen Trato a Nuestros Adultos Mayores. La gente de la Municipalidad de Reconquista haciendo una actividad en pleno centro de la ciudad para que todos tomemos conciencia de este buen trato hacia ellos. ¿Qué es lo que se le cuenta a la gente, a los niños, en base a este trato? Que la abuela sea protagonista junto con ella de esta parte importante de la vida de las dos personas, tanto de la infancia como de las personas mayores. Somos desarrollo humano, estamos trabajando en el área, personas mayores, que funcionamos en el SIC de Barrio Lancero, donde les pedimos que nos manden un audio, un whatsapp, que nosotros a la brevedad les respondemos cuando estamos alguna de las integrantes del equipo. Hacemos paseos recreativos, hacemos talleres donde los tenemos incluidos, donde se los trata con mucho respeto y se logran cosas maravillosas. Y lo que nosotros pretendemos desde el municipio, desde esta gestión, es el bienestar de las personas mayores. Bueno, a mí me parecería muy bien porque hay mayores que los mismos hijos a veces los tratan mal. Tuve mi mamá anciana y bueno, que más que todo el amor del mundo. ¿Qué consejo le dejarías a los jóvenes que tienen hoy esos abuelos, esos papás, que por ahí pasan un fin de semana solos? Ah, que no se pierdan eso, estar con los abuelos, de darle mucho mimo, abrazo, de decirles que los aman, que lo quieren, eso que no se lo pierdan. ¡Gracias!